que solamente en el baño están los 10 millones de habitantes, o sea, en un pequeño espacio está concentrada un gran número de población y esta población ha venido migrando por distintos motivos, buscando educación, salud, mejora para sus familias en distintas épocas. En los años 40 dicen que en la segunda guerra mundial los países del norte necesitaban materia, prima y productos y en Lima se necesitaba mano de obra y había que traer a la gente el dinero del país. En los años 60 y 70 hubo crisis económica, sequía y había que buscar alimentos y había que venir a la capital en donde había trabajo y en los años 80 y 90 tuvimos el proceso de guerra interna que desplazó a muchas familias por lo que sucedía. En la actualidad lo que nos dicen los datos es que ya los procesos de migración no se dan necesariamente a Lima, sino se quedan en ciudades como Piura, Arequipa, Cusco, los jóvenes con ansias de superación y desarrollo ya no migran a la Gran Lima, sino se quedan en ciudades que tienen oportunidades de empleo, de educación, de recreación. Entonces los hemos invitado, hago todo ese marco porque los hemos invitado esta tarde, porque tenemos una nueva gestión en Lima metropolitana, una nueva gestión que está asumiendo sus funciones y facultades, pero creemos que está dejando de tomar dos instrumentos importantes, el plan de desarrollo concertado de Lima metropolitana y el plan de desarrollo urbano. Son dos instrumentos que se han desarrollado desde nuestro punto de vista, son documentos muy serios e importantes para cualquier ciudad, así como si yo lo traslado a mi vida familiar y cuando miro, digo, cuando era joven, yo quería estudiar, quiero estudiar tal carrera, quiero tener mi familia, quiero construir mi casa, quiero tener hijos, bueno, eso es mi proyecto de vida. Si lo trasladamos a una ciudad, una ciudad también, como Lima además, también tiene que tener un proyecto, pero ya no un proyecto de vida, sino hablamos de un plan de desarrollo concertado, pero también hablamos del plan de desarrollo urbano, del plan de educación, del plan de empleo, un conjunto de instrumentos de gestión que nos van a marcar pasos, ¿no?, que debo hacer y realizar para tener un desarrollo pleno. Si no lo hago, lo que va a suceder es que voy a ir primero hacia un lado, después hacia otro y ya sabemos lo que pasa, ¿no? Se genera un caos, se genera el descontrol, y cuando miramos Lima, hace pocos días ya hemos visto como en Chosica, ¿no?, hay lamentables enfermedades de vidas humanas, pero lo peor de todo, quienes hayan visto en noticiero del domingo, que 40% de las viviendas tienen título de propiedad, o sea que el Estado ha formalizado el riesgo, o sea que el Estado ha permitido, ¿no?, que esas familias se ubiquen, ¿no?, en estas torrenteras, en estas caídas, en estos surcos, ¿no?, en donde todo el mundo sabía que en algún momento iba a venir el Guay, solo que nadie se esperaba que iba a venir con esa magnitud. Entonces, menciono todo eso otra vez porque necesitamos planes, necesitamos instrumentos de gestión, y cuando miramos una ciudad de Lima como sigue creciendo, con todos los problemas de transporte, salud, calidad de aire, calidad del suelo, y puedo seguir una lista larga, necesitamos. Esos instrumentos existen. El plan de desarrollo de Lima fue, uno de los planes fue desarrollado hace 20 años, tuvo que en 2010 haber sido actualizado y elaborado. El actual alcalde de Lima simplemente hizo oídos sordos, pateó el problema, y ahora que la nueva gestión, la gestión anterior hizo el plan, bueno, el señor otra vez se quiere olvidar del tema. Claro que estoy hablando desde un punto de vista personal, y el objetivo no es hablar bien o mal de ninguna autoridad, sin embargo, cualquiera puede sacar sus conclusiones sobre los hechos y forma de actuar. El objetivo es presentar dos instrumentos, el plan de desarrollo urbano y el plan de desarrollo de la ciudad de Lima, porque creemos que nadie puede, que lo ideal siempre para dar opinión de un tema es conocerlo. Claro está que esta tarde no vamos a poder conocer en profundidad, hemos invitado a dos especialistas, al economista Rodolfo...